... Héroe, terrorista, salvador... ¿Qué fue Eduardo Rosá Flores? Yo creo que la... Fue un mercenario. Un mercenario, si gana, es un salvador. Pero lo que... Él trabaja con una técnica terrorista. Lo que acabamos de ver hace un rato, que es cuando él está disparando en unos bidones, eso es un entrenamiento mercenario no de combate, sino de asesinato. Es decir, él va escudándose y va disparando a un blanco. Fijo, eso es un entrenamiento además de guerra sucia, de mercenario, que consiste en matar civiles. Y para lo que se estaba entrenando en ese momento Rosá Flores, era para matar civiles. Para matar. Yo no puedo asegurar en Bolivia, porque yo no he tocado el tema boliviano apenas, es decir, yo me ocupo de Rosá Flores desde fuera de Bolivia, pero lo que sí puedo decir es que el grupo de Rosá Flores, lo que iba a organizar aquí era una guerra. ¿Una guerra? Una guerra. Si los que organizan la guerra se llaman terroristas, era un terrorista. ¿Cuál era el estilo de Eduardo Rosá Flores de armar una guerra? Mire, es muy fácil. Hay una población que puede tener una disputa, pero que todavía esa población puede encontrar vías de encuentro. Y a alguien no le interesa. Entonces, lo primero que se hace es una campaña de atentados, es decir, bombas en determinados sitios públicos, cortes de, pues yo que sé, de puentes, de estaciones de televisión. Se pasa a la segunda fase en la que comienzan asesinatos selectivos como los que hemos visto o con francotiradores. Y se acusa, si matas a uno de un lado, acusas al otro, y si cuando matas a uno del otro, acusas al otro lado. Y después comienza lo que es ya la, digamos, que viene a ser una semana de terror, en la que sobre todo se atacan guarniciones militares, policiales, aunque puedas estar aliado con ellos, o las ideas de cierta gente sean amigos tuyos, te los vas a cargar, porque necesitas que el resto tenga odio hacia ese supuesto enemigo. Entonces, ellos lo que hacían era provocar, sobre todo, pues las bombas generalmente se ponen en colegios, se atacan mercados, se atacan cines. Cuando la población está aterrorizada de un lado y de otro, ideológicamente, es decir, supongamos que hay dos ideologías, a partir de que uno tiene un número de muertos y otro tiene un número de muertos, si a mí me matan a mi hermana y me entero, y me dicen que a mi hermana le han pegado un tiro, yo inmediatamente si me dan un arma voy a vengar a mi hermana. Voy a matar a la hermana de otro, que va a tener ganas de vengarse. Así es una cadena que luego, a partir de la primera semana, no se puede parar. ¿Sembrar el terror? ¿De dónde trajo la práctica Eduardo Rosá? Pues, mira, en Croacia comenzó siendo un defensor, aunque ya era mercenario, es decir, él recibió instrucción en Hungría dos meses antes de comenzar su vida, digamos, militar en Croacia, pero donde, por ejemplo, puso en práctica esa táctica fue en Kósovo. En Kósovo había una disputa muy grande, pero todavía existía la posibilidad de una vía pacífica, y sin embargo comenzaron unos asesinatos selectivos de policías serbios y unos asesinatos selectivos de civiles. Nadie sabía quién asesinaba a quién. Ahora, al cabo del tiempo, por ejemplo, la investigación serbia, incluso los propios albano-kosovares, reconocen que había un grupo de mercenarios especializado en ese tipo de guerra. Se llamaba La Guerra Sucia. No hay que olvidar, Eduardo Rosá Flores iba a hacer una película, yo creo que, vamos, que a mí me da repeluz, me ponen los pelos de punta al pensarlo, iba a contar en una película realmente, con imágenes reales, cómo se montaba una guerra. Y esa guerra se iba a montar aquí, y los muertos y la sangre iba a ser de aquí. Y no iba a ser de un lado, iba a ser de todos. Luego ganaría un lado, ganaría otro, se diría hemos ganado, hemos perdido, unos fueron otros. Es muy curioso que cuando pasa una guerra 20 años después, cuando se desclasifican los papeles, nos enteramos que las guerras no fueron tal y como nos la contaron. Aquí, si ese grupo estaba aquí, aquí iba a haber una guerra civil. Porque ese grupo era especialista en montar guerras civiles. Y las víctimas iban a ser incluso los que se creían, o los que se creyeran en un momento al lado de Rosa Flores, porque luego, por otro lado, la guerra va degenerando a la persona, y yo creo que Eduardo Rosa Flores había llegado a degenerar tanto, que se había convertido en una especie de Mussolini loco, con una mezcla entre el Islam, el cristianismo, la idea de raza blanca, y además una idea, es decir, el concepto, por ejemplo, que tiene el grupo de Eduardo Rosa Flores de raza blanca, no es, vamos, yo, que soy europeo, y que soy español, y que puedo ser más claro que muchos, yo para ellos soy negro. Luego es un desprecio hacia otras culturas que no sean las suyas, y sobre todo, ellos tenían un lema, primero ser fuerte, después tener razón. Ese lema yo creo que dibuja muy bien cuál es el objetivo de un... Perdón, ¿y quién era blanco para Eduardo Rosa entonces? Yo creo que todos, en este país era todo el mundo blanco, es decir, durante el primer mes, todo el mundo era un blanco, a partir del primer mes, o estabas con él o contra él, y yo me imagino que los que incluso pudieran estar con él, si él consideraba que les podían hacer sombra, los eliminaría, es decir, ¿qué hay que hacer para, yo no sé, para una guerra entre cristianos y musulmanes? Matar a un obispo y matar a un imán. Matar a un obispo en nombre de Alá y matar a un imán en nombre de Cristo. Ahí, con eso ya tendríamos una serie de soldados, de fieles, que organizarían tal carnicería que sería imposible pararlo. Es decir, una guerra que dura más de un mes, dos meses, no se para en menos de seis meses, un año. Son cálculos de Naciones Unidas. Usted habla de mercenarios. Sí. Y esos matan por plata, se matan por plata. Eduardo Rosá era un hombre al que se le pagaba y se le contrataba para sembrar. Sí, en Hungría le pagaban. Sí, él tenía su base en Hungría. Él no es, digamos, Eduardo Rosa Flores no era la gran cabeza de los mercenarios. La gran cabeza de los mercenarios en Europa es un coronel que se llama Gila Atila, que es un coronel húngaro que fue a vivir a Croacia, que está perseguido ya por el Tribunal Penal Internacional y que tiene órdenes de busca y captura en varios países y que ha participado en guerras de, por ejemplo, en la guerra del Congo, en la guerra de Uganda, en, si no me equivoco, también estuvo en Sierra Leona y siempre por intereses, por intereses espurios, como es el dinero. Vamos a ver un pedazo de este video que nos ha traído el periodista Julio César Alonso. Ahora, Julio César, tú haces estos reportajes, cuéntanos un poco, por favor. Y es Eduardo Rosa Flores. El hombre que está saliendo se llama Alejandro Hernández, es un mercenario español, trabajó con Eduardo Rosa Flores y, curiosamente, coincide con el caso boliviano en que es especialista en explosivos. Eso que está ahí es C4. El C4 es un explosivo plástico que se fabrica sobre todo en Europa y es el que solían utilizar precisamente para los pequeños atentados. Eso es gomados a Monal. Una de las palabras que decía el mercenario es cuando te dedicas a la lucha antiterrorista sabes las técnicas de los terroristas y después las puedes aplicar. Los mercenarios casi todos vienen nada más de aparatos de seguridad del Estado. ¡Epa! Son los que hacían el bien y ahora hacen el mal. Sí, son gente que se da la vuelta y que después de haber trabajado para los servicios secretos de su país o haber trabajado para el ejército de su país se dan cuenta que ganan mucho más dinero pues de la guerra. Un mercenario no viene solo por dinero viene por el motín. Es decir, un mercenario cuando llegaba a Croacia tenía derecho, aparte de lo que le pagasen a todo lo que pudiese robar era suyo. Es decir, los mercenarios si nos fijamos, por ejemplo, en las guerras africanas lo primero que atacan son los bancos. Vacían los bancos vacían las joyerías y eso es como su paga. Esto es un entrenamiento de tiro de un grupo de mercenarios que sobre todo era el que formó en Hungría justo para ir a la guerra de Bosnia porque después de Croacia él se fue a la guerra de Bosnia y aquí hay una cosa muy curiosa y es que aparece Eduardo Rosa Flores con una ametralladora que yo en una de las fotos que he podido ver por internet porque tampoco tengo información y porque tampoco nadie me ha dado información esta ametralladora es muy parecida a un modelo que ha aparecido en las fotos. Era muy parecida que vendió a alguien este arma que no le servía, pero... Claro, pues...